Los niños accionan pistolas, las niñas se cuidan solas, no andaba raro señora Venimos del rancho del cerro y la loma, donde cosecha maíz y amapola Lárgate de aquí, no te metas con mi gente, te vas a topar de frente Lárgate de aquí, no te metas con mi gente, te vas a topar de frente Ahí va la María, más que linda vista, se pone en la esquina, vende su mercancía No quiere ser reina, ni tampoco rica, solo quiere ser ya, pa' sumar su tira Aquí brindamos simón tequila, ando con lo necesario bailando marimba Si ya estoy muerta, pero de la brisa, como Spidey González, chiva, chiva, chiva Con la bendición yo ando, lola y posonorada rifando Tengo mi entorno conectado, todo controlado, como siempre ganando Tienes con quien controla la calle, corre que no te atrapen Más bombas tal vez ilegales, con la lata negro mate Chúpele, wey, ponte la cumbia ya y no cabete, salte a la que llueve Chúpele, wey, que no me duele el corazón, le lo pasaré con pulque si se puede Malos tiempos dejaré que pase, si, solo miro pa' delante Estas perras conmigo quieren toparse, y no creo que me aguante Pi, 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 pi. Tú no, tú no, tú no, qué crees No me toques la gotita Y te veo igual, te jodidas No soy suertuda, soy bendecida Te estoy tirando pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Quiero cantar desmadre mariachi Así que oído con mezcales Que suene fuerte en los cabezes de Linares Por acá juro González Ando tumbando la casa Ando prendiendo contra pa' la raza Ando haciendo la finanza, pasándome de lanza Que esta vida no me alcanza Yo me muevo como la marea Este estilo tu culo patea Flores más finas, creceré en mis tierras Frupulentas cosechas Si te metes tú conmigo se te va a ir toda mi gente Estamos fuertes, bien fuertes Si te metes tú conmigo más vale que no lo intentes Revolución de mente Si te metes tú conmigo se te va a ir toda mi gente Estamos fuertes, bien fuertes Si te metes tú conmigo más vale que no lo intentes Revolución de mente Biri, 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 bam, bam Tú no, tú no, tú no, tú no, tú no Biri, 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 bam, bam Tú no basta acabar con mi papo el rex y can Biri, 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 bam, bam Tú no, tú no, tú no No, tú 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 no, Gracias por ver el video.